Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta entrega de premios del quinto concurso escolar Ponte en Marcha, que organiza la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Difundir, sensibilizar y promocionar buenos hábitos en materia de movilidad, respetando siempre nuestro entorno, son los objetivos de estos premios. Agradecemos la presencia de la Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, doña María Franca Arazo, también la del Director General de Movilidad y Transportes, don Felipe Arias, y también del Viceconsejero de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, don Mario Muñoz Ataned. También está aquí con nosotros la Delegada Territorial de la Consejería de Fomento. Muy buenas tardes, doña Susana Cayuelas, y muchísimas gracias a todos los participantes en este concurso, el quinto ya de este concurso de la Consejería de Fomento Ponte en Marcha. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Enhorabuena, por supuesto, a los galardonados. También damos la bienvenida a los que nos siguen por streaming, que son todos los centros que han conseguido un premio o un accésit. Y bueno, pues vamos a saludar al Colegio Cruz Blanca de Aznalcóyer, al Colegio Giner de los Ríos de Mairena de Aljarafe, al Instituto Blas Infante de Ojíjares, también al Centro de Educación Especial Virgen del Pilar, Sanlúcar de Barrameda. Y esos tres accésit, al Instituto Alándalus de Almuñecas y al IES Carlos Cano de los Barrios y, por supuesto, al Colegio Josefina Pascual de Cádiz. Ellos son nuestros protagonistas el día de hoy. Este concurso no es un concurso cualquiera. Fomenta la movilidad activa, es decir, los desplazamientos a pie, en patinete o bicicleta, como una alternativa al vehículo privado, que como ya sabemos todos, contamina. Por lo tanto, promueve una vida menos sedentaria, más activa entre nuestros escolares y, a su vez, conciencia sobre el valor del entorno, de la naturaleza, abogando siempre por una sociedad con ciudades sostenibles. Estos premios se dirigen a la comunidad educativa. Se trabaja con los escolares valores que después van a llevar a sus casas y, por lo tanto, se lleva, se difunden esos valores en toda la ciudadanía. El jurado ha valorado los trabajos presentados teniendo en cuenta la capacidad de integrar proyectos en el entorno de la comunidad educativa. El grado de movilidad sostenible, principalmente la intermodalidad de transportes saludables y no contaminantes. Y, por supuesto, la creatividad y la originalidad. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Vamos a comenzar y tiene unas palabras para nosotros el director general de movilidad y transporte, don Felipe Arias Palma. Bueno, buenas tardes. Agradecer la presencia a todos los alumnos, padres y profesores que aquí participáis. Dar, por supuesto, la bienvenida y saludar a la consejera y al viceconsejero, a la delegada, a todo el equipo de la delegación, concretamente del equipo de planificación, a Eloísa y a Manu, que han trabajado duro en este nuevo certamen, en este quinto concurso escolar, donde desde la consejería, tanto la consejera, el viceconsejero y yo, estamos siempre muy ilusionados de venir a entregarle a los más pequeños, a niños que tienen, en algunos casos, la edad de mi niña y que veo que están sensibilizados con la movilidad, que es lo que aquí nos trae hoy. Yo creo que el que nuestra sociedad esté plenamente concienciada de lo importante en los valores de hacer una tierra, un planeta más sostenible, medioambientalmente más sostenible y que podamos hacerlo desde tan pequeño, gracias a la educación que los padres y los profesores de estos colegios, donde queremos dar la enhorabuena a los premiados, pero queremos agradecer la participación de todas las propuestas que nos dicen del equipo técnico que han sido difíciles de poder determinar cuáles eran las mejores porque todas eran bastante buenas y eso se debe a la concienciación que hay y ya digo, en el profesorado es muy importante que participéis en estas experiencias donde los más pequeños también disfrutan aprendiendo y nosotros como administración, pues es nuestro deber, intentar inculcar y hoy con una actividad que además tiene la gratificación de que los premiados tengan ese aliciente de llevarse una bicicleta y de poderla usar y nosotros encantados de transmitir estos valores. Así que sin más, agradecer la participación, felicitar a los premiados y agradecer ahí una vez más a los padres y a los profesores por involucrarse en cuestiones tan importantes como la concienciación en los medioambientes y en este caso en la movilidad, una movilidad sostenible. Nada más y muchas gracias. Y escuchamos ahora las palabras de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, doña María Franca Arazo. Muchas gracias y buenas tardes. Primero, darles la bienvenida a la consejería de Fomento. Es una ilusión contar con ustedes esta tarde, pero sobre todo con los más pequeños. Nos encanta tener niños en esta consejería y sobre todo vinculados a este concurso y niños ganadores que junto a sus colegios, sus familias, su profesorado, bueno, pues han trabajado duro presentando, pues su vídeo, presentando sus recursos para poder participar en este concurso. Luego, lo primero, darles la bienvenida a los más pequeños. Esta es la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y nos encanta por recibir visitas, os damos la bienvenida y ahora os vamos a dar ese reconocimiento que es tan importante. Primero, por haber participado. Yo creo que ya al participar pone de manifiesto el interés de vosotros, pero también de vuestros profes, de vuestros coles, de vuestro instituto. Eso es importante, el haber participado, porque se participa en una campaña, lo hemos dicho, director general, viceconsejero, delegada, todo el equipo de la Dirección General de Movilidad, de una campaña que es de sensibilización, que lo realizamos durante todo el año, debe ser así, y que en esta semana, que es la semana de movilidad, pues reconocemos. Reconocemos esa tarea y contamos por ello con los centros, pues de hacer llegar a los más pequeños que han de tener en cuenta, como ya lo sabéis, que si fomentamos el uso del transporte público, si cogemos el autobús, si cogemos la bici, si vamos desplazándonos, andando a nuestro cole por las mañanas, pues ayudamos a que se contamine menos, y cuidamos el planeta, porque así en uno de los proyectos ganadores figura en su título, ¿no? Primero nuestro pueblo, nuestra ciudad, Andalucía, pero después también el planeta. Entre todos tenemos que ayudar a reducir esa contaminación y la que consumen los vehículos, pues es importante. Luego hay que estar sensibilizados y hay que intentar, en la medida de lo posible, utilizar el autobús, el transporte público o ir andando, porque eso también es saludable. Son hábitos también saludables que hay que incorporar a nuestra vida. Muchas veces cuando nos desplazamos de un sitio a otro nos apetece ir en coche, es más cómodo, pero si vamos andando, pues no solo nos ayuda, sino que también ayudamos a los demás y al medio ambiente. Luego muchas gracias a los centros y al profesorado por participar de este concurso y por ayudarnos a transmitir, ¿no? Lo que desde la consejería trabajamos todos los días, lo que nos parece que es esencial, ¿no? Para construir esa Andalucía mejor y desde pequeños tenemos que ser sensible y tenerlo muy en cuenta. Bueno, yo quiero ser breve porque los protagonistas hoy son los pequeños y sobre todo lo que han hecho, que lo vamos a ver, pero sí voy a dar alguna pincelada de lo que hemos recogido. Creo que tenemos que decir que el Colegio Cruz Blanca de Andalcóllar de la provincia de Sevilla, en la categoría de tres a seis años, ha presentado una campaña muy bonita que se denomina Sobre Ruedas. Han venido con la camiseta incluso también a otro colegio, el de Giner, pero el Colegio de Andalcóllar ha presentado esa campaña Sobre Ruedas. En concreto me dicen que son cinco niñas del centro que han buscado difundir ese uso de la movilidad con la bicicleta en los desplazamientos para ir al cole. Y han hecho un vídeo que vamos a ver, que nos muestra pues eso, cómo se enseña las normas de educación vial en la clase de educación física con presencia de la policía local, que ha sido, me dicen, esencial en la preparación y hoy de hecho pues nos acompaña y al que ha agradecido su presencia. El municipio se ha implicado para dar difusión y para sensibilizar de ese uso de la bicicleta en los desplazamientos al cole. De seis a doce años, el Colegio Giner de los Ríos de Mairena del Aljarafe, también una campaña muy atractiva, Muévete como piensas, por ti y por el planeta, en la que también se han implicado mucho sus familias, lo sabemos. También han realizado un vídeo, un vídeo en el que explican también esos desplazamientos al cole, señalan los que son más sostenibles y motivan, motivan al resto de sus compañeros para asistir andando, en patinete o también en bicicleta. Algo que nos ha llamado la atención, la campaña incluye la creación de un carné con indicaciones sobre la movilidad sostenible y permite marcar en ese carné, apuntar, anotar los días en los que los niños, el alumnado, pues han hecho algo a favor del planeta en sus desplazamientos. Luego, enhorabuena porque es motivadora y eso nos permite, bueno, pues de esta experiencia, pues también difundirla al resto del cole. El Instituto de Granada de Ojíjares, Blas Infante, hay una campaña con un lema muy de cine, de con la bici en los talones. Una campaña en el que se visualiza esas ventajas que tiene el uso de la bicicleta. Se trata de un trabajo muy bueno. Durante cinco años los alumnos de este centro han preparado junto a siete profesores, siguiendo esa línea del cine, un grupo de trabajo para la implantación de buenas prácticas para el resto de la comunidad educativa. Luego, enhorabuena también a Ojíjares, a su instituto por esta iniciativa. Y por último tenemos al Colegio Virgen del Pilar de Sanlúcar de Barrameda. Ya consiguió el año pasado un accesi. Me ponen aquí, me apuntan aquí. Luego ya estaba buscando el cole, el premio. Y este año tiene premio. Este colegio que vuelve a repetir presentándose con un trabajo que se llama Muévete en Verde. Un trabajo que recuperan parte de la campaña que ya se inició, sobre la que se trabajó el año anterior, para enseñar también de forma muy original, con un semáforo de colores, cuáles son los vehículos de transporte menos contaminantes para desplazarnos. Y también nos muestran clases de educación vial, que es fundamental también desde pequeños asumirlos, para favorecer también la seguridad de uno mismo, pero también de todos los demás. Nos ayudan a saber cómo desplazamos en áreas urbanas. Luego, enhorabuena también por ese trabajo. Han visitado una empresa de transporte público. Luego les ha permitido conocer al alumnado cómo funciona el autobús. Yo creo que es una campaña, un proyecto amplio, ¿no?, de difusión también del trabajo. Decirles que tenemos otros premios que tienen accesi y que seguro lo van a seguir intentando para la convocatoria del año que viene, pero que tienen también el reconocimiento del jurado de estos premios. El Instituto Al-Ándalus de Almuñécar en Granada, la modalidad 12 años o más, también una campaña a nuestra juventud por una movilidad sostenible. El Instituto Carlos Cano de los Barrios, también la modalidad a partir de 12 años, con su proyecto Movilidad Sostenible, Salud y Calidad de Vida 2.0. Y el Colegio Josefina Pascual de Cádiz, también de 6 a 12 años, donde utilizan la música y diversas actividades también para favorecer una campaña con un eslogan claro, si quieres que tu vida vaya sobre ruedas, ponte en marcha, que coincide con el ponte en marcha, que también es lema de la Consejería de Fomento de la Dirección General de Movilidad. Luego quiero finalizar y he dado una pincelada de esos proyectos ganadores, agradeciendo de verdad el trabajo y la implicación del alumnado, el profesorado, las asociaciones de padres y madres, las familias. Habéis participado en este quinto concurso, la quinta edición del concurso escolar Ponte en marcha. A todos vosotros muchas gracias, pero sobre todo a los más pequeños. Esperamos que os haya servido para aprender, que os haya servido para contárselo a los demás y aportar ese granito de arena, porque os pedimos que tenéis que ayudarnos, nos tenéis que ayudar a utilizar el transporte público y a mejorar el día a día de vuestros pueblos, de vuestras ciudades y de Andalucía. Luego muchísimas gracias y ahora vamos a lo importante de verdad, que es daros ese premio, que sé que lo estáis esperando. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Y bueno, pues eso, vamos a meternos de lleno en lo que es los proyectos ganadores de este quinto concurso escolar Ponte en marcha, que por cierto, el premio consta de un lote de 27 patinetes o 27 bicicletas, según el centro lo que haya querido escoger, y 8 bicicletas adaptadas, además de un diploma acreditativo. Bueno, esas bicicletas, que hay ganas ya de que llegue a los colegios, ¿o que sí? Sí, sí. Pasamos a conocer los premiados. Premio Ponte en marcha en la categoría de 3 a 6 años para el Colegio Cruz Blanca de Aznalcóllar, Sevilla. Es un centro comunidad de aprendizaje con unas señas de identidad muy características. El trabajo por proyectos, la educación emocional, la formación y participación digital, la colaboración de las familias y el desarrollo sostenible son algunas de las líneas pedagógicas que definen a este centro sevillano. El curso pasado decidieron contribuir a la mejora del medioambiente mediante un proyecto de BiciBus en el que participó toda la comunidad educativa. Realizaron diversas actividades, como construir un bicicletero o salidas al campo en bici, hasta conseguir esta bonita iniciativa de desplazarse al colegio en medios de transporte sostenibles. La campaña que presenta se titula Sobre Ruedas, como ha dicho la consejera, y vamos a conocer el proyecto. Entra vídeo. 3, 2, 1, Sobre Ruedas en Acción. Somos el 6 Cruz Blanca, una comunidad de aprendizaje ubicada en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Queremos mostrar al resto del mundo nuestro gran proyecto y que aprendáis con nosotros cuáles son los beneficios de la movilidad sostenible. Movilidad sostenible, venir al cole en bicicleta. ¡Qué guay! Teníamos un gran trabajo por delante. Nuestro centro se caracteriza por abrir sus puertas a toda la comunidad educativa. Por eso, el nombre del proyecto lo hemos aprobado teniendo en cuenta las ideas de los familiares, de los maestros y de las maestras. A nuestros familiares les hizo mucha ilusión la idea, así que se pusieron manos a la obra y construyeron un bicicletero. Mi padre ha sido uno de ellos. Estoy tan orgullosa de él. Con nuestro bicicletero construido, pudimos comenzar a dar clases de educación física con estos medios sostenibles. Aprendimos que la movilidad sostenible es una forma de desplazarnos que favorece nuestra salud y además mejora el medio ambiente. Es muy importante que todos seamos conscientes de esto. Nos lo pasamos súper bien. Nos acercamos un poco más a estos medios y jugamos a muchos juegos. Relevos, carreras, pañuelos, incluso al ponido inglés. Los más pequeños poco a poco van conociendo estos medios. Por eso, en sus recreos pueden jugar y aprender con ellos. En el primer ciclo de educación primaria, hemos hecho unos murales chulísimos. Hemos trabajado las partes de la bicicleta, consejos para usarla bien y también hemos traído fotos usándola en la calle con la supervisión de nuestra familia. ¡Es muy beneficioso! Algunos niños también hemos hecho exposiciones de profundización y hemos investigado cuáles son los países que más usan la bicicleta y las ventajas que tienen. Salud, seguridad, descongestión, medio ambiente, ahorro. Cuando supimos que era movilidad sostenible y lo ventajoso que puede llegar a ser, recibimos la visita de la policía local para aprender un poco más sobre la ecocación vial. Ya estábamos listos para salir a nuestro entorno con las bicicletas. Gracias a Protección Civil, la ayuda de algunos familiares y a nuestros maestros y maestras, pasamos un día fantástico. Pudimos conocer entornos naturales próximos a nuestro pueblo y sentir lo gratificante que es usar la bicicleta. Es muy importante que todos los anarcolleros y anarcolleras sepan los beneficios de la movilidad sostenible. En Plástica creamos murales con frases y mensajes potentes que hicieron reflexionar a todo el mundo. Lo más creativo fue retar a nuestro pueblo a encontrar estos murales en diferentes puntos de la localidad con el permiso de nuestro ayuntamiento y hacerse selfies originales con cada uno de los murales encontrados. El proyecto de BiciBus estaba ya muy cerca. Estábamos ansiosos por esta nueva experiencia. Se pidieron voluntarios para acompañar en el recorrido de BiciBus y los resultados fueron muy buenos. Ya estábamos todos listos para cumplir nuestros sueños. Biciclo 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 Course Biciclo 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 Por tu salud y el medio ambiente Usa la bici, la bici, la bici, sigo el patinete o los patines, movilidad sostenible, seguridad de congestión y respirar, respirar, respirar mejor. Todos unidos, todos a una, en bici todo es diversión, todos unidos, todos a una, en bici todo es diversión. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del CEI Cruz Blanca de Aznalcóllar me gustaría agradecer especialmente a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda poner en marcha este tipo de iniciativas tan importantes para el fomento de la movilidad sostenible y cuidado del medioambiente. Es un honor para todos nosotros y nosotras recibir este premio. Estoy segura que los niños y niñas del CEI Cruz Blanca harán muy buen uso de estos medios sostenibles y disfrutarán de sus beneficios. Agradecer también al Grupo Ciclista de Aznalcóllar y familiares voluntarios por su participación en los recorridos de BiciBus. Gracias a su ayuda, nuestros niños y niñas han podido asistir al colegio de una manera saludable, sensibilizándose de la importancia de cuidar nuestro pueblo y nuestra salud propia. A los familiares, niños y niñas y resto de la comunidad educativa, gracias. Gracias por uniros a cada uno de los proyectos en los que se emprende nuestro centro, demostrando siempre que somos una gran comunidad que lucha de manera conjunta por nuestro sueño. Y por último, gracias al equipo directivo de mi centro, por confiar en mí para llevar la coordinación de este proyecto, al que hemos llamado Sobre Ruedas. Ha sido un placer para mí poder inculcar a los niños y niñas valores tan importantes como son la educación ambiental y la educación sostenible. Me siento muy orgullosa de mi comunidad educativa. Llevamos por banderas nuestras señas de identidad y hemos puesto nuestro granito de arena para conseguir un mundo mejor, un mundo más saludable y más bonito. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a la quinta edición del concurso Ponte en Marcha por reconocer y valorar nuestro trabajo. Enhorabuena de nuevo. Continuamos. Premio Ponte en Marcha en la categoría de 6 a 12 años para el Colegio Giner de los Ríos, Mairena del Aljarafe, Sevilla. Su proyecto y el mismo centro tienen como objetivo crear el hábito de desplazarse andando en patines o en bicicleta, consiguiendo así una población más saludable y más feliz, tanto ahora como en el futuro. El objetivo de su proyecto es concienciar al alumnado, profesorado, familias y en definitiva a la comunidad educativa sobre la importancia de cuidar de nosotros mismos y nuestro planeta. Pretende conseguir una comunidad más sostenible, más segura y más saludable. Su campaña lleva por título Muévete como piensas por ti y por el planeta. Vamos a ver este proyecto en el siguiente vídeo. Hola, soy Elena y mi cole es Giner de los Ríos y vivo en Mairena del Aljarafe. Hola, este es mi amigo Silvio y viene conmigo el Colegio Giner de los Ríos en Mairena del Aljarafe. Todos los días vamos con prisas. A los dos nos gusta ir en bicicleta al cole. Así ayudamos al planeta. Vamos en coche porque mi mamá dice que si no, no le da tiempo a llegar a su trabajo. Por la ventana veo a mis amigos yendo en bici o en patinetes. Me gustaría tanto ir con ellos. Nos encanta encontrarnos con otros amigos de camino al cole. Nos gustaría que todos los niños viniesen andando en bici o en patinete al cole. Y por eso hemos creado Muévete como piensas. Muévete como piensas. ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues hoy vamos a hablar del deporte y cuáles son los beneficios que tiene haciendo algunas cosas que además nos ayudan a cuidar el medio ambiente. Vamos a ver ¿cómo hemos venido hoy al colegio? Pues hoy he venido al cole en bici. Daniela, ¿y tú cómo has venido al cole? ¿Y tú Alicia? ¿Cómo has venido hoy al cole? He venido en bici Bueno César, ¿y tú? ¿Cómo has venido al cole? Yo es que hoy he venido en coche Pero hoy os prometo a todos y a todas Que esta tarde hablaré con mi madre Para que venga otro día en bici En matineo levantando Entonces entre todos y entre todas Vamos a conseguir ¡Viva y felicidad! Pues se entrega este premio El director general de movilidad y transportes Don Felipe Arias Si lo recogen Tres alumnos del colegio Santiago Fernández, Silvio Morón y Quimbaya Madera Un aplauso para ellos que están tímidos Están tímidos Aplausos ¡Gracias! 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 A ver que ellos también tienen algunas palabras que han preparado Hola, buenas tardes Estos son mis amigos Santi y Quimbaya Yo soy Silvio Nos ha gustado mucho Haber tenido la oportunidad De haber conseguido el primer premio De Ponte en Marcha Nos gustaría que todos y todas Fuera ir al colegio En bici Andando O en patinete Ahora le voy a dar las gracias A algunas personas Que han participado en este proyecto Como al policiado Eduardo Que antes lo habéis visto en la pantalla Está allí Que nos ha enseñado Que tenemos que llevar cuando vamos en bici Como camisetas de colores fuertes Que se vean Y cascos También le quiero dar las gracias a Madri Que está justo al lado El padre de Santi de primero De primaria De primero de primaria Por haber grabado el vídeo Que acabáis de ver A Pedro El padre de Santi El que tenemos al lado Que está allí Grabando A mi madre Por haber tenido esta idea tan genial A mi madre Eva Que está allí A la dirección Maestros y maestras del cole Y por haber colaborado En el proyecto De Muévete como piensas Y a la consejería Por habernos dado El premio Muchísimas gracias Silvio Gracias Santi Gracias Quimbaya Y enhorabuena al Colegio Giner de los Ríos Vámonos a otro centro Premio Ponte en Marcha En la categoría De más de 12 años Para el Instituto de Educación Secundaria Blas Infante De Ojíjares Granada Un grupo de alumnos Y profesores Trabajan desde hace años En un programa Que permite potenciar valores cívicos Entre su comunidad educativa Principalmente El respeto al medio ambiente Y la movilidad sostenible El uso de la bicicleta Es uno de sus objetivos fundamentales Destaca el trabajo colaborativo Con el profesorado Y a su vez Con organismos Y entidades Un servicio de préstamos De bicicletas Y cascos Una tarjeta ciclista Con descuentos En el comercio local O un bicibus escolar Hasta tienen Un aula de debate Para analizar Los resultados De la campaña El lema De este proyecto Es con la bici En los talones Y vamos a conocer Mejor este proyecto Con el siguiente vídeo Con la bici En los talones Una campaña activa Para demostrar Los beneficios Del transporte En bici Y conseguir resultados Aquí empezamos Poco a poco Hace cinco cursos Y durante este año Por fin contamos ya Para nuestro proyecto Con siete profesos Que dan el salto Para convertirlo En un grupo de trabajo Mediante este grupo De trabajo Innovamos En la metodología didáctica Colaboramos Desde distintas asignaturas Integramos los aprendizajes En torno a proyectos comunes Y conseguimos Que el alumnado Sea el artífice Y protagonista De la campaña Hacia la comunidad Nuestra táctica es Hacernos omnipresentes En la actividad Del instituto Esta es nuestra experiencia Día a día Y como puedes entender La movilidad Sostenible en bici Para que te vaya sonando Con la navidad Ya empezamos a difundir Nuestro mensaje Programando y tematizando Juegos sobre el ciclismo En robótica Publicados en la red De Scratch Para todo el mundo ¡Ja! Ponemos en marcha Nuestro servicio De préstamo De bicicletas Y cascos Mejoramos Y facilitamos La movilidad Tenemos Ocho bicis A tu disposición Y puedes dejar O recoger tu bici En el instituto Si necesitas Combinar medios De transporte Colaboramos Con la Diputación De Granada El Ayuntamiento A dos Icares Y el Comercio Local Para mantener A punto Nuestras bicis Y aprender Cómo hacerlo Y gracias A las entidades Colaboradoras Lanzamos Nuestra campaña De comercio local Y movilidad En bici Todo ventaja Diseñamos Y fabricamos Nuestra tarjeta ciclista Te lo contamos En Youtube Te compartimos Los archivos Por si quieres Adaptar Nuestro modelo A tu comunidad Ya somos Más de 30 ciclistas Con tarjeta En el instituto Y al apuntarte Tienes descuento En las tiendas Del pueblo Desde todas Las asignaturas También vamos Trabajando Beneficios Y relaciones Del transporte En bici Como conocer El territorio A buen ritmo Con nuestro proyecto Vivir y sentir El patrimonio Aprendemos Con la estadística De las rutas Por el pueblo Nos movemos Nos movemos Por los monumentos Investigamos Sobre el tag NFC Internet de las cosas Para conectar Con nuestra video guía En tu parada Una manera sana Y efectiva De conocer tu pueblo A pie A pie o en bici Desde robótica Aplicamos diseños E impresión 3D Para reparación De verdad En nuestro equipamiento Ciclista Reutilizamos el material Y le damos Muchas vidas Pérenos lo que necesites Y te enseñamos Llevamos nuestra apuesta Por la movilidad intermodal Con bici Donde quiera que vamos Como el concurso De puentes De la Universidad de Granada En bici Todo el mundo va También nos relajamos Con la bici en mente Prueba nuestra meditación Guiada A base de Clip, clip De piñón Implicamos Y contagiamos Con nuestro bici Bú escolar Un saludable rato De disfrute En equipo Para llegar Con la mente Fresca y activada A la jornada De instituto Y también Proyectamos Hacia los coles Adscritos ¡Eh! Recuerda La seguridad vial La asociación ASLEME Colabora en nuestra aula Transmitiendo Su experto Conocimiento Del tema Y a final De curso Desde el aula De debate Evaluamos El impacto De nuestro proyecto ¿Ves cómo Te estamos poniendo Con la bici En los talones? Ahora tú Eliges Si poner los pies En los pedales Pues entrega este premio El viceconsejero De fomento Don Mario Muñoz Ataner Y lo recoge Esta alumna Del centro Cintia Rosales Aplausos 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 Este premio Este premio Y reconocimiento En nombre De la comunidad Educativa Del IES Blas Infante Me gustaría Comenzar agradeciendo A la consejería De fomento Y dirección general De movilidad De la Junta De Andalucía A la consejería De educación Y deporte A todos los implicados En nuestro centro educativo Desde dirección A profesorado Padres Y alumnos Al Ayuntamiento De Ojíjares Y a todos los demás Centros educativos Que también trabajan Por el mismo objetivo Que nosotros Desde nuestro centro Han sido años De progreso En la sostenibilidad Donde el coraje Creatividad Y ambición Por llevar a cabo Nuevos retros Y proyectos Han sido el impulso Constante Para que los podales Se pusieran en marcha Apreciar durante Mis cuatro años De estudiante Como cada compañero Docente Y organismo Se han compenetrado Como los engranajes De una bicicleta Para realizar ideas Y proyectos Ha sido impactante En mi memoria Que dará Cada toque A la puerta De las aulas Que comenzaron Con un ¿Quién está interesado En venir en bicicleta? Y desembocaron en un Somos embajadores De Proyecto Stars Y venimos a comunicaros Que el Bicibus Ya está en marcha Pasando por reuniones Cada mes Si no cada semana Marcando las rutas Y zonas De los alumnos En mapas Que a duras penas Cabían en la mesa Del profesor Del aula primero C Tras la etapa De confinamiento De dos años Los avances Se ralentizaron Pero adaptarse A los cambios Es crucial Para seguir avanzando Por lo tanto Ideas innovadoras Para no paralizar Lo conseguido Se seguían proponiendo En las reuniones Han sido años de avance Y tras superar dificultades Y numerosos desafíos Hemos puesto en marcha Hemos puesto en marcha Un Bicibus De cuatro líneas Con multitud de alumnos Un cómodo aparcabicis Justo en la entrada Al centro Alquiler de bicicletas Para desplazarse De forma sostenible Sea muchísimo más cómodo Charlas para concienciar Y animar a asistir Al instituto De una forma Más sostenible Y un equipo De embajadores Del proyecto Con ideas innovadoras Que podían aportar Durante las reuniones Y muchas más metas Alcanzadas Finalizo dando gracias Por todo el apoyo Y la ilusión Aportada por cada miembro Porque es lo que nos permite Seguir pedaleando cada día Muchas gracias Que bien hablan nuestros escolares Yo, vamos Me van a quitar el trabajo a mí Venga Vamos a continuar ahora Premio Ponte en marcha En la categoría De educación especial El centro Virgen del Pilar De Sanlúcar De Barrameda Cádiz Los conocimos En la edición anterior Como también había comentado Antes la consejera Su proyecto Les hizo merecedores De un accesit Porque no existía La categoría De centro de educación especial Gracias a ellos Este concurso Ya cuenta Con este nuevo premio De su proyecto Muevete en verde Destaca la creación De un semáforo Con colores Que explica Cuáles son Los vehículos De transporte Menos contaminantes Han participado En clases De educación Vial Y también han visitado Una empresa De transporte público Con el objetivo De conocer Desde dentro Cómo funciona El colegio Virgen del Pilar De Sanlúcar De Barrameda Tiene la suerte De estar ubicado En plena naturaleza Con un alumnado Y familias Que han demostrado Estar muy concienciados Con la necesidad De una movilidad Sostenible Y el cuidado Del medio ambiente Vamos a conocerlo Un poquito más Con este vídeo ¡Gracias! 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 Entrega este premio La consejera de Fomento Doña Marifrán Carazo Y lo recoge La secretaria Del Centro de Educación Especial Virgen del Pilar Doña Tamara Ruiz ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos y a todas En primer lugar La carrera de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Madrid De la ciudad de Trujillo de Zona Rote y Trejujena Está hoy aquí En la quinta edición del concurso Ponte en Marcha Para nosotros participar en este concurso Ha sido todo un reto Un reto que ha ido de la mano de los organizadores del concurso Sobre todo de Felisa Que nos ha ayudado mucho De nuestra AMPA La pizarra Y como no De los profesionales del centro Hace dos ediciones que venimos participando en este concurso. El año pasado recibimos una mención especial. Este año ya tenemos categoría propia y ese es nuestro verdadero y gran premio. Hoy estamos aquí con el orgullo de este reconocimiento, con la satisfacción del buen hacer de los profesionales, de la participación de las familias y, por supuesto, de una organización que se implica en la educación especial, sea, como su nombre indica, una educación. Un proceso donde facilitamos el aprendizaje del alumnado, poniendo los medios que éste necesita y donde no se prioriza la discapacidad. Gracias a este concurso, nuestros alumnados y su familia han podido disfrutar y descubrir por primera vez la libertad de pedalear en triciclo, en patinas adaptadas y en bicicleta. Han conocido un deporte nuevo como es el ploying. Donde se nos sumó el vecindario. En estos dos años de trabajo hemos podido observar cómo los hábitos de la familia y del alumnado han ido cambiando en beneficio de su salud física y mental y, por supuesto, del medioambiente. Para finalizar, retirar las gracias una vez más por marcar un antes y un después, por acompañarnos, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y poder mostrar que la discapacidad no es un símbolo de exclusión, sino una muestra de que los retos se pueden afrontar y lograr consiguiendo así la plena inclusión en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, tenemos un pequeño vídeo también de agradecimiento de algunos de los alumnos, alumnas del Centro Virgen del Pilar. Queremos dar las gracias a los coordinadores de Ponte en Marcha por este premio. Nos ha hecho mucha ilusión. Os damos las gracias de corazón ya que llevamos muchos años trabajando la movilidad sostenible y cada año nos superamos un poquito más. Nuestra campaña este año ha sido a través de los colores. Esperemos que os haya gustado mucho y muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias y enhorabuena al alumnado y especialmente al profesorado y a todo el centro. El jurado este año ha concedido tres ACCESIT en estos premios de Ponte en Marcha. El primero de ellos es para el Instituto de Educación Secundaria Al-Ándalus de Almuñécar, en Granada, para la categoría de más de 12 años. Este instituto se ha convertido en referente de la zona por su actividad constante y por su participación en proyectos educativos comprometidos de forma directa o indirecta con el medioambiente y también con el cambio climático. Su campaña, con la que se presentan a este concurso, se denomina Nuestra Juventud por una Movilidad Sostenible. Sensibiliza sobre los viajes eco-responsables, calculando además la huella de carbono. El jurado ha destacado su cartel, el eslogan, rutas seguras de movilidad sostenible, la implicación de las instituciones locales a través de proyectos que traspasan los muros del centro y el fomento del uso compartido de vehículos. Bueno, pues el diploma se le hará llegar al Instituto de Educación Secundaria Al-Ándalus, pero vamos a poder escuchar ahora mismo a la subdirectora del Instituto, Concepción Rodríguez Rodríguez. Ahí la tenemos. Enhorabuena, Conchi. Muchas gracias. Pues el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, asistimos a este encuentro habitualmente, por nuestro pesar, pero no ha sido posible poder asistir. Como representante de Quiena Conchita, queremos empezar, felicitar, a todos los centros ganadores y a la Junta de la Academia. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante con ello. Gracias, por lo que han sido muy satisfactores. Asimismo, queremos, agradecer nuestro agradecimiento por el reconocimiento que este acceso será otorgado al trabajo que hemos realizado en el Instituto, y que además extendió a toda la comunidad y a toda la calidad de la comunidad. Muchas gracias a la Dirección General que os pida perteneciente a la Consejería del Conjunto de la Estructura y Ordenación de Territorios, que nos ha brindado la oportunidad de volver a mostrarles que es importante por los problemas de la amistad. Ya sabemos que esto no ha sido algo que haya llegado de pronto, y por eso nosotros en el Centro llevamos mucho tiempo con este compromiso. En el Real Andaluz de Almeca empezamos coordinando acciones a través de los planes y proyectos de innovación por la Junta de Andalucía en todos sus diferentes ámbitos, pero intentando priorizar siempre un objetivo común y que aquí ahora pues sabemos lo que tú y a lo que nos estamos refiriendo. Esta acción en el 2017 a un proyecto de la Fresgo Tarsortis con un centro alemán y bueno, era el tema principal la catea de agua potable en el planeta. Obtuvimos un premio en la Consejería del Ambiente por la difusión realizada por el Pagunas pero los demás entró en el cálculo donde estuvieron pues concienciando sobre los problemas de cambio climático y la consecuencia de la biodiversidad y también se realizó una limpieza de playas de la zona y una actividad pues con esta con esta hicimos una actividad que titulamos en su mente el día sin coche. Bueno, nuestra colaboración en la medida en que podemos no va a hacer esa junta y no nos es tiempo y yo soy yo ya que todos los que estamos aquí pues sabemos la instancia de comunismo y la necesidad de distribuirlo y de crear conciencia. El quinto concurso actuar de marcha en el que hemos participado por primera vez pues nos ha brindado de nuevo la oportunidad de ser viviente nuestra inquietud y nuestro comunismo y bueno que no hemos obtenido ningún premio pues estamos muy agradecidos por todo y muy satisfechos de verla. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que hemos brindado para pedir a nuestros vecinos de los pájaros desde el Valle del Equilín de Canadá que hayan visto desde 5.000 áreas de Pocuño Mato a hacer una esta sodida para que no desesperen. Ojalá que no se dejen en el premio de intentar levantar de nuevo este paraíso natural aunque ya probablemente nosotros pues vayamos a verlo. Ojalá podamos ayudarlo y bueno los vecinos de los pícaros de Iger que también están muy cerca seguramente también dudarán en este concurso. Y bueno no hay mucho tiempo más en este momento aunque nosotros pues nos lo tomaremos cuando podamos para seguir con ello y pues nada reiterar nuestro agradecimiento y la enhorabuena al alumnado al profesor de la Andaluz al resto de la comunidad educativa al ayuntamiento las instituciones locales que colaboraron la policía civil la policía local y también el centro de salud y reiteramos nuestro agradecimiento este reconocimiento a la consejería de fomento a la dirección general de movilidad y bueno al concurso donde marcha que nos hará ir en marcha por una movilidad sostenible muchas gracias muchísimas gracias y enhorabuena concha todo el instituto al Andaluz el siguiente accessit es para el instituto de educación secundaria Carlos Cano de los barrios en Cádiz en la categoría de más de 12 años es un centro comprometido con el medio ambiente prueba de ello es su proyecto denominado movilidad sostenible salud y calidad de vida 2.0 incluye rutas en bici y su control a través de aplicaciones para el móvil ploying de recogida de residuos préstamos de fines de semana de las bicicletas que ganaron en la edición anterior de este concurso o la creación de una patrulla verde para mantener limpio el instituto y también toda la zona de su entorno vamos a conocerlo un poquito mejor con el siguiente vídeo bienvenido al proyecto movilidad sostenible salud y calidad de vida 2.0 dicen que en la segunda parte nunca fueron bien pero esto os va a sostener el año pasado ganamos este maravilloso concurso con nuestro proyecto aquí os dejamos algunas de las cosas que hicimos el curso pasado nos lanzamos a las calles de nuestro pueblo para realizar una encuesta a nuestros ciudadanos sobre la salud la calidad de vida y la movilidad sostenible y obtuvimos unos resultados los cuales plasmamos en una investigación muy interesante tras estos datos decidimos crear una serie de programas para mejorar la movilidad sostenible la salud y la calidad de vida en nuestro pueblo creando proyectos como ven en bici el instituto utilización de la aplicación Strava para registrar nuestra movilidad por el pueblo y la recogida de residuos para mejorar la calidad de vida del entorno de nuestro centro este año tenemos nuevos recursos como la bicicleta que lo hemos utilizado para realizar nuevos proyectos en nuestra versión 2.0 en primer lugar junto con el ayuntamiento organizamos el día europeo sin coches donde salimos fuera del centro hacer actividades físicas para mejorar la salud y la movilidad sostenible en segundo lugar hemos creado un carnet de préstamos de bicicletas para que los niños puedan coger la bicicleta del instituto y puedan utilizar las entresemanas y los fines de semana para poder desplazarse por el pueblo venir al instituto y así mejorar la movilidad sostenible del pueblo en tercer lugar hemos creado un mapa del pueblo para hacer plugin ¿plugging? ¿qué es el plugin? el plugin es hacer ejercicio físico mientras recoge residuos de la naturaleza además hemos registrado esto con el carnet de un millón de pasos del instituto en cuarto lugar educación física hemos dado educación vial y mecánica de la bicicleta creando el carnet de profesionales y por último hemos creado la patrulla verde que se encarga de mantener el instituto limpio y de cuidar el medio ambiente ¡UNTERCAMBIO! Bueno pues este es el segundo accesis de hoy para el instituto Carlos Cano conectamos con el instituto al que va a llegar también el diploma y vamos a conectar con el coordinador del proyecto don Antonio Guevara de la Torre Buenas tardes en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena a los centros que han sido premiados este año y por otro lado pedir disculpas de parte del IES Carlos Cano por no haber podido asistir a esta maravillosa gala pero es que con el inicio del curso nos ha sido realmente imposible me gustaría agradecer a la consejería la organización de este concurso Ponte en Marcha el cual ya lleva varias ediciones y estamos muy orgullosos tanto este año como el año pasado de haber sido premiados por los proyectos que hemos realizado en nuestro centro no cabe duda que es un concurso que da mucho valor a la movilidad sostenible da visibilidad al cuidado del medio ambiente y nosotros lo enfocamos también desde el punto de vista de la mejora de la salud y la movilidad sostenible en este caso de nuestra ciudad que es los barrios no dudéis que vamos a seguir participando en el de las próximas ediciones y espero que el año que viene nos volvamos a ver todo en esta maravillosa gala un saludo de parte del centro y es Carlos Cano de los barrios hasta luego muchas gracias al instituto Carlos Cano de los barrios y vamos ya al último accesit colegio de educación infantil y primaria Josefina Pascual de Cádiz en la modalidad de 6 a 12 años el colegio ubicado en el casco histórico de Cádiz rodeado de zonas verdes y naturales tan emblemáticas como la playa de la Caleta tiene como un objetivo prioritario sensibilizar al alumnado sobre el cuidado del medio ambiente y su sostenibilidad paralelamente se trabajan los buenos hábitos de vida saludable y una buena gestión del ocio su eslogan si quieres que tu vida vaya sobre ruedas ponte en marcha desde el centro hacen partícipe a toda la comunidad educativa para que desde edades tempranas vayan adquiriendo buenos hábitos de vida saludable y cuidado del entorno comer fruta bailar cultivar un huerto patinar y correr son algunas de sus propuestas vemos el siguiente vídeo ¿Quieres que tu vida vaya sobre ruedas? ¡Quieres que tu vida ¿Utilizamos el carril? ¡Sí! La tierra no es nuestra planeta, es nuestro hogar. Cuídala, nos bendice. Hasta luego, todo el de la zona de Perú. Vamos a utilizar un transporte público para ir de curso. ¡Corremos! ¡Corremos fruta, rica, rica! ¡Corremos! ¡Nos movemos bailando! En la escuela tenemos un muerto La sociedad es realizar reemplazamientos sin perjudicar al medio ambiente Tres razón, reduce la contaminación, mejora la salud, se siente contenta y feliz ¿Quieres que tu vida vaya sobre ruedas? ¡No se vaya! Bueno, pues se entrega este último la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, doña María Fran Carazo Y lo recoge doña Alejandra Gómez Estevez, que es la maestra de Educación Física y Coordinadora del programa Hábitos de Vida Saludable Buenas tardes Muchas gracias por este reconocimiento Vengo en nombre del Colegio Josefina Pascual Da las gracias a mi alumnado, a las familias, a todo el claustro al completo Al personal docente y no docente Que ha participado con gran ilusión en todo este proyecto Y gracias a vosotros por hacer realidad este concurso Que transmite muchos valores Y que sembramos en los pequeñitos Para tener un mundo mejor ¿Vale? Muchas gracias Enhorabuena Y bueno, ya hemos terminado esta entrega de premios del quinto concurso escolar Ponte en marcha Antes quería hacerles una pequeña anotación Porque todos los centros que han participado en este concurso Ya cuentan con su tríptico que, como se suele decir, acaba de salir del horno de la Consejería de Fomento Que tiene normas de circulación Como llevar bien la bicicleta En fin, algo que va a ser muy útil para toda la ciudadanía Pequeños y mayores Y también se lo pueden descargar de la página web de la Consejería de Fomento Bueno, pues hasta aquí esta entrega de premios Esperemos que hayan estado muy a gusto Muchísimas gracias a todos por su asistencia A todos los participantes A las personas que nos siguen por streaming Tanto docentes como profesorado Y gracias a la Consejería de Fomento A la Dirección General de Movilidad Por su asistencia Por la organización Y bueno, pues cuídense mucho Cuiden el entorno Y pónganse en marcha Nos vemos el año que viene Gracias